¿Qué ves allá? ¿Qué es? Hay que entrar al fondo, dar la vuelta nuevamente en zig zag y alcanzas más allá De ahí viene otro cerrito de atrás Bueno, hasta aquí fue todo, mejor me regreso La foto, la foto, la foto Para que te crea tu esposa ¿Cómo es Guaral? Todo por la comida ¿Sí o no? El palo ¡Rico! ¿También vas por la comida o no? Claro ¡Claro! ¡Y un por la comida! Claro, yo voy por la comida ¿Hay señal o no hay señal? Vamos, que la comida está arriba ¡Corre! Antes que se acabe Ya estamos a mitad de lo que es esta subida de la penitencia Nos falta subir Esa parte que está allá al frente Hay unas líneas que hay que zig zagiar Zig zagiar Llegar arriba Ahí está Ahí ya terminé Así es Son 10 kilómetros más Ay, ya duele De esto se trata la penitencia ¡Vamonos! Ahí atrás van dándole Suscribir ahí abajito Ahí abajito Ahí abajito Ahí está el botón Un poquito Ya estamos aquí Subiendo Haciendo la subida de Una parte de la penitencia Como pueden ver, ese es el paisaje Todo el trazado que hemos estado yendo Es un solo camino Estamos subiendo ya el cerro que les mencioné En el ciclaseo Creo que es terrible Y va a ser terrible Cagado Ahí vean como la gente Está Dando todo de sí Para poder llegar A la comida Estamos casi llegando arriba Eso espero Si quieres Entra la penitencia Y se viene La música Con el Con el Dj ¿Dj qué? ¿Dj cómo te llama? Dj Omar Eso Con la música Con la música Con la música que pone Qué lindo Qué lindo es esto Un matador Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ahí está Viene la bajada Ahí está Qué hermoso ¡Presente! Dime que ya va a acabar Ya Está muy hermoso No me engañes Porque así aparecen los memes Que te dicen ¡Bien! ¡Aquí siento más! ¡Aquí siento más! Y son mil metros más de nuestra altura ¡Vamos, Madal! No te vayas Vamos, Madal! Vamos, Madal! No me olvidaré De acuerdo No me olvidaré De acuerdo Se tiró como 4 plátanos ya, el único que me queda está caliente, así que ya fue, no, se quita en la barriga. Estamos ya prácticamente en la cima de esta vaina, Ya están todos reunidos, acá de frente, se va a estar boral, pero acá la gente se ha reunido. ¿Otra vez? Guasara, acá. Claro, vas a sumar. Todavía mantienes tu carro. Ya ha demorado una hora para subir. Vamos al Guasara, creo. Claro, ya puedo ir mi prisión ya. Vamos a sumar, ¿en serio? Primero, es rico. Listo, ya llegamos, a la pausita. Sí, compadre, hola. Hola, hola. Hola. Aquí hubo mi cabeza. ¿Pero a qué? No, esto está aquí abajo. 15 mangos, una vaciota. Papá, nos están esperando los bailes. ¿Le está regalando la minunada? Vámonos. Tres litros de la minunada. Tres litros de la minunada. Tres litros de la minunada. Oh tía, pelado de servida, ¿no? No. ¿Ah? No, eso lo hervida en el sol, Tomás, dice. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hombre! Otra vez por acá, eh. Oye, el cisne, acá... ¿Dónde más te vas, mi mamá? ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, después de haber descansado solamente un ratito, lo más chévere de todo es bajar en el centro, después de una larga subida, todo bacán, ¿qué tal nos va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Melocidad! ¡Melocidad! ¡Más chico, primero! Señores, pichayanta, acabo de parchar, le traeremos ahora unos 10 a 12 minutos y la verdad es que ya lo he puesto al palo con los motos que voy y en final aprendo la locomotora mucho. ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Bienvenido a Guaral! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me ha dejado ni para las moscas, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!